¡Géminis! Vamos a ver cómo te va a ir este octubre 2021. Bueno, mis ángeles, si septiembre fue un mes en el que estuvieron reflexivos, si fue un mes en el que tuvieron altibajos, en el que de repente no supieron qué hacer con algunas situaciones, no se preocupen porque aquí tienen octubre para que completen todo aquello que me dejaron a la mitad en septiembre. Bueno, ¿qué quieren que les diga, mis ángeles? Así van a ser las cosas. Estamos en el último trimestre del año y no te puedes dar el lujo de dejar pendiente. ¿Sabes por qué? Porque esas cosas que no arregles en estos últimos tres meses del año va a ser casi imposible que las puedas solucionar entrando el 2022. Una, porque vienen muchas cosas buenas y nuevas para ti, pero creo que no van a ser posibles si no pones en orden tu vida, tus cosas, tu trabajo y un largo etcétera que tú conoces. Entonces, no es necesario que la abuela quítelo en un mes. Y dos, Géminis va a entrar en una etapa donde no solamente necesitas ser más disciplinado, sino que necesitas comprometerte un poquito más con aquellas cosas que quieras hacer. Bueno, de hecho, con todas las que has hecho hasta el momento. Octubre, como ya lo dije en el video del intro, es un mes donde recogemos la cosecha de todo el año. Lo bueno y lo malo lo recogemos ahora entrando octubre. Y no creas que esto es fácil, ¿eh? Para que puedas conseguir levantar esa cosecha, vas a tener que aprender mucho de paciencia y vas a tener que aprender mucho de tolerancia. Tanto tú como tus hermanos de aire, este mes de octubre van a estar muy impacientes, queriendo que todo pase rápido. Si te van a dar algo, que te lo den de una vez. Si pones un negocio, que prenda ya. Y sabes qué, Géminis, las cosas no funcionan así. Te voy a decir lo mismo que le dije a Libra y que ya hemos comentado aquí en este canal. Cuando nosotros nos decidimos hacer un pastel, no solamente hay que seguir la receta del pastel. Hay también que cuidar los tiempos que tiene que estar ese pastel en el horno y el tiempo que tiene que tardar para enfriarse. ¿Para qué? Para que no se nos haga pedazos. O bien, si abrimos el horno antes de tiempo, pues vamos a tener un hermoso pastel con un agujero en medio. ¿Por qué? Porque no cuidamos los tiempos, no los respetamos. Nosotros queríamos ya el pastel, tratamos de sacarlo del horno. ¿Y qué pasó? Lo arruinamos, Géminis. Y de eso va este mes para ti. Las cosas deben de llegar cuando tú estés listo para recibirlas. Tanto tú como tus hermanos de aire, Libra y Acuario, esto lo deben de tener muy presente este mes. Pero sobre todo tú porque eres el más desesperado y eres el más atrabancado. Si lo quiero, lo tengo. ¿Y por qué me tengo que esperar hasta mañana si lo puedo tener hoy? Bueno, pues tienes que esperar porque así son las reglas, así es la cosa. Y las cosas no suceden porque tú quieras, suceden porque tienen que suceder. Y si tú no estás listo para recibir alguna cosa, un trabajo, una persona, un regalo, no lo vas a recibir. Ahora sí que como dicen por ahí, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas Géminis. Así que el mes de octubre, respira hondo y mentalízate. Voy a ser paciente este mes y voy a ser tolerante con las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque quiero tener un muy buen mes de octubre. Y si no hago eso, se me va a ser eterno el mes y al final nada me va a salir bien. La mesa está puesta para que tengas un mes excelente, Géminis. Pero aquí va a depender mucho de ti, ¿eh? De lo que tú estés dispuesto a dar, a sacrificar y sobre todo a cambiar. No estamos hablando de hábitos, de esos que tienes en casa o en tu relación con los amigos o en tu relación sentimental, no. Hablamos de esos hábitos que has hecho a nivel personal y lo que es a nivel profesional. A nivel personal, porque Géminis no duerme bien todo el año. Yo no digo que no has estado bajo muchísima presión, pero vamos a reconocer que ese teléfono ya es parte de ti. Digamos que es tu extremidad. Es como si fuera tu manita. Va el teléfono pegado a tu mano, te vas a dormir con el teléfono, lo estás checando todo el día. No vaya a ser que te haya mandado un mensaje a alguna estrella del pop y capaz de que se te pasa o no lo ves. Ese teléfono creo yo que este mes de octubre te convendría muy bien guardarlo. Y no te rías sin vergüenza que ya hemos hablado de esto de los teléfonos, que no lo sueltas. Y este mes de octubre Géminis necesita descansar. Porque mucho de que puedas tolerar a las personas que van a estar un poquito intransigentes contigo. Mucho de que puedas escuchar esos consejos no pedidos que te van a llover por todos lados. Y ojo, yo por ahí comentaba en el video del intro que los videos de las mujeres mayores que estén en tu vida te van a ser de muchísima utilidad. Pero adicional te van a llover los consejos de los amigos, de tus jefes, de tus compañeros de trabajo. Y esto simple y sencillamente te saca de quicio. Pero este mes de octubre vas a tener que escuchar y a lo mejor no hacer nada de lo que te digan. Pero sí hay que tomar en cuenta los consejos para que modifiques algunas cositas. Y en otras ocasiones esos consejos te pueden servir para que no tropieces. Para que te ahorres sin sabores y sobre todo para que agarres buenos atajos para lograr hacer tu trabajo sin ningún problema. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos. Este mes de verdad es bien necesario que descanses y que te cuides físicamente hablando. Porque también tú eres parte de ese grupo que este mes de octubre puede estar lleno de pequeños accidentes. ¿Por qué? Porque vas a estar un poquito distraído. Así que hay que poner mucha atención si vas conduciendo. Evítame el teléfono. Ese teléfono. Ese teléfono. Caramba. Siempre tu teléfono. Evita el teléfono si vas a conducir, si te vas a ir de fiesta con amigos o algo. Asegúrate de no ser tú el que manejes, sobre todo si ya traes unas copitas de más. Asegúrate de fijarte por dónde camines cuando andas en la calle. Si vas a cocinar, fíjate muy bien en lo que estás haciendo para evitar que la quemadita, que la cortadita, que aunque no son cosas graves, sí son bastante molestas. Así es de que para evitarlas vamos a tratar de poner atención en todo lo que hacemos. Entonces, para dejar descansar la mente, guardamos ese bendito teléfono y descansamos las horas que tengamos que descansar. Si puedes hacer siesta por las tardes, qué mejor. Esto te lo recomiendo a cada rato, pero pues me mandas por un tubo. Trata de empezar tu día, como ya les he dicho en otras ocasiones, con una manzana y termínalo igual. No cene fuerte. Un té relajante de tila, de azare, de hojitas de naranjo, qué sé yo. Y una manzana puede ser una excelente cena porque van a hacer que sueñes incluso cosas bonitas. Cuando cenamos copiosamente, no solamente tenemos pesadillas, sino que nuestro cuerpo, nosotros cenamos a las 9, 10 de la noche y a las 3 de la mañana estamos despiertos porque necesitamos ir al baño. Y uy, me están embrujando. No, no te están embrujando. Es que me dijeron que es la hora del demonio. No, no es la hora del demonio. Es que cenaste de más. Y para que estés relajadito y descanses bien, hay que evitar las cenas copiosas de este mes. Por otro lado, pues Géminis es todo pensamiento. Es imposible que les digan algo y que inmediatamente no pongan a funcionar esa cabecita. Me estará diciendo la verdad. No, me está mintiendo porque si hubiera sido como dicen, no me hubiera dicho tal, tal, tal. Y efectivamente casi siempre tienes razón. Sin embargo, por favor, Géminis, este mes de octubre, si te va a mentir alguien y no te afecta, deja que mienta lo que se le dé la gana. No te pongas a discutir con nadie porque no es un mes para meterte en problemas. Hay que entender que así como tú eres muy cerebral, también te vas a tapar con muchísimas personas que son sentimentales y emocionales. Las personas que si les hablas fuerte o les dices alguna cosa en un tono que para muchos es burlesco, para ti es un tono divertido, de broma, pues estas personas terminan por llorar o por sentirse ofendidos y después tú no entiendes qué fue lo que hiciste o por qué se te enojaron. Y te sientes sumamente mal porque si algo odia a Géminis es que se enojen con él y sobre todo cuando lo consideran injusto. Así que vamos a tratar con pincitas a estas personas emocionales, nosotros tenemos muy bien ubicadas, a las personas que se ofenden de todo y sobre todo mis angelitos, ustedes también deben de cuidar sus emociones. Porque si ustedes hieren a alguien más, de repente no van a saber ni cómo, van a tener las lágrimas en el rostro, porque también ustedes van a estar muy emotivos este mes de octubre. Entonces creo que lo mejor, si ya van a andar emotivos, pues que sea que lloran de felicidad o porque están viendo alguna película, porque se fueron a divertir, qué sé yo. Pero hay que evitar llorar de arrepentimiento este mes o de frustración, por eso es importante que por favor me cuiden todo lo que dicen y todo lo que hacen todo el mes de octubre. Sí, ¿verdad? Puras cosas malas se está diciendo la vuelta. A ti que eres tan agradable, tan simpático, tan lindo. Ya sé, ya sé, pero ¿qué quieres? Tengo que decirle que va tu mapa guía para este mes de octubre. Pero no te preocupes, ¿eh? Porque también, aparte de que vas a andar muy emotivo, pues también, aunque no lo creas, vas a andar muy romántico. Vas a estar listo para el amor. No te importa si es una persona alta, chaparrita, gorda, flaca, morena, rubia. Tú lo que quieres es divertirte, sentirte acompañado y vas a ser un mar de emociones y sensaciones. Sí, sí, no solamente te vas a ver bonito por fuera, aparte vas a estar, pues que te diré, con la conversación a flor de labio. En octubre, si Géminis ya de por sí es un excelente conversador, ahora digamos que vamos a tener un maestro de la conversación. Bueno, charlar con la gente de Géminis siempre es una delicia porque son inteligentes, porque puede platicar uno de cualquier tema sin sentirse uno juzgado, digamos que son de mente abierta. No están viendo lo malo en todo lo que platicamos, al contrario, lo toman a broma muchas veces, comentan, te preguntan cosas, siempre con la curiosidad a flor de piel. Pero este mes, ese punto de ustedes lo pueden aprovechar para hacer muy buenas relaciones profesionales. Las relaciones profesionales que hagan durante el mes de octubre, a lo mejor no les van a servir en octubre, ni el noviembre, y tal vez no en diciembre. Pero si hacen que esas relaciones crezcan, les pueden ser de muchísima ayuda en el terreno profesional. Mis ángeles, nunca sabemos qué amigo nos puede jalar a una mejor empresa. O si perdemos nuestro trabajo, un buen amigo que nos coloque en otro o nos dé una recomendación. Esos son súper importantes. Y este mes te puedes hacer de muchísimos amigos de ese tipo. Ahora sí que estos son nuestros amigos llave. Entre más tengamos, más puertas podemos abrir. Muy listo, esta semana no te me desgastes con gente, pues que en realidad no vas a recibir absolutamente nada más que meterte en algún problema, porque la persona puede ser chismosa, o puede ser una persona que ni siquiera tenga tema de conversación y tú ahí estás perdiendo el tiempo. No, concéntrate en aquellas personas de las que te puedan retroalimentar y que te puedan echar la mano más adelante. Créeme que es buen consejo, ¿eh? Y tal vez, pues tengas que salir un poquito de tu zona de confort, donde tú te sientes cómodo, tus amigos de siempre, esos que dices, guay no, pero pues es que me da pena ir a tal lado, o hablar con fulano porque pasa y no me habla. Pero yo sé que tiene un buen puesto en la compañía, pero no, no me habla. Hay que arriesgar un poquito, atrévete a hablar con estas personas, hay que hacer una relación de amistad y te va a ser de mucha utilidad. Por otro lado, como lo decía en el video del intro de octubre 2021, una de las energías que están más fuertes son esos amigos a los que se les cae la máscara y nos damos cuenta que de amigos nada. Mucho cuidado con esta gente, Géminis, tú eres brillante, te va casi siempre bien. Y cuando te preguntan qué tal te va, siempre es esa brillante sonrisa y un me va súper bien, no me puedo quejar. Aunque no sea cierto, aunque te esté yendo mal, tú te sonríes y dices me va bien. Y eso muchas veces genera envidia de aquellas personas que se dedican a sufrir, pero no buscan soluciones absolutamente a nada. Son tus amigos, tal vez te hacen creer que lo son, te dan por tu lado, pero en cuanto tú te das la vuelta, hablan de ti hasta lo que no. Este mes tú también eres de ese club que no debe de idealizar a las personas y mucho menos esperar demasiado de esas personas. Trata de estar preparado por si recibes una traición o te das cuenta de algo de alguno de tus amigos, ni siquiera lo tomes a mal. Bueno, mal sí te vas a sentir lógicamente porque las traiciones son dolorosas. O igual cuando se nos caen las vendas y vemos a las personas tal cual son y resulta que no son lo que nosotros esperábamos. Pues sí, es un poquito doloroso, pero agradecelo porque ya vas a saber con quién cuentas y con quién no y qué personas se van a quedar en el 2021 y cuáles son las que te van a acompañar en tu 2022. Descubrir un enemigo con máscara de amigo siempre es muy beneficioso, mis ángeles, porque cuando lo sacamos de nuestra vida, ese espacio que está dejando esa persona se llena con otra persona que tal vez sí resulte ser un muy buen amigo tuyo. Así es de que por favor, si hay alguna desilusión, si te me pones triste porque no te sientes valorado por alguna amistad, ni siquiera te molestes en reclamar. Simple y sencillamente esa gente va para afuera de tu vida y tú sigue adelante, tú brillas. Y brillas mucho, le gustas a la gente géminis. No tienes necesidad de amistades falsas. Y hablando de que tú brillas, también este mes te puedes enterar de algunas personas que fingieron ser alguien que no eran justamente para impresionarte. ¿Aquí cuál es el consejo de la abuela? No, por supuesto no, que los pongas en evidencia con todo tu grupo de amigos y les digas. Esta persona es una mentirosa, me dijo que vivía en una superzona y vive en una zona horrible. Esta persona me dijo a mí que tenía muchísimo dinero y no tiene un 20. No hagan eso, mis ángeles, si no les afecta, que no les importe. Hay personas que tienen la necesidad de hacerse pasar por millonarios y demás, porque en internet sobre todo es el único lugar donde pueden sentirse cómodos precisamente porque pueden mentir. La vida diaria, su vida real, les resulta muchas veces tan fea y tan pesada que se ven obligados a buscar este tipo de cosas para sentirse un poquito mejor. Así es de que si a ti no te gustan este tipo de cosas, si tú sientes que no puedes manejar la situación después de que descubras una verdad, pues mejor te alejas, pero no los pongas en evidencia y mucho menos, pues, reclames, porque realmente si no te afecta, pues, déjalo pasar y a otra cosa. Ya si la persona te pregunta, ahí es otra cosa y ahí ya le puedes decir, ¿sabes qué? Te dejé de hablar porque no me gusta que me mientan y me di cuenta de tal, tal, el por qué mientas, eso ya es asunto tuyo, yo no me meto, pero a mí no me pareció tan, tan. Nada de portarnos groseros, nada de simple y sencillamente agarrar a la persona y decirle a todos los amigos, este es un mentiroso o este es una mentirosa. Eso no deja nada, por el contrario. Así que ya lo sabes. Por otro lado, mis angelitos, todo lo que tiene que ver con dinero este mes no va a estar del todo favorecido. Hay que tratar de no arriesgarnos con inversiones que, pues, nos prometan que vamos a ganar un dineral y que vamos a invertir bien poquito. Ya saben esos vendedores de fantasías y de sueños que no faltan. Muy atentos, mis ángeles, el dinero se hace trabajando, no hay otra forma. Y eso de grandes ganancias, invirtiendo casi nada, pues digamos que, pues, suena bastante falso, ¿no crees? Así es de que mucho cuidado a cuidar tu dinerito, a no confiar en nadie este mes de octubre. Y si vas a invertir en algo, hay que revisar y volver a revisar las veces que sea necesario, hasta que estés seguro de que tu dinero no lo estás perdiendo con un amiguito de lo ajeno o algún tipo de estafador. Si no haces caso de esto, no te quejes y te estafan porque te dio flojera revisar, porque te dio flojera preguntar. Porque lo que sigue es ansiedad y, por supuesto, ganar peso. Y mira que ser gordito a Géminis no le encanta. Después de la primera quincena de octubre, Géminis se nos va a volver muy desconfiado. Y con esto hay que tener mucho cuidado porque hablamos de lo sentimental. Es muy probable que dejes ir muy buenas oportunidades sentimentales por tu inseguridad, de que, pues, no, como para qué le voy a hablar o para qué voy a invitarlo o invitarla si me va a decir que no, ella es muy linda o él es muy guapo y yo soy fea o soy feo. Y eso, mis angelitos, no lo hagan, por favor, este mes. Entonces, si tienen ustedes la intención de invitar a alguien a salir, háganlo. Lo peor que les puede pasar es que se queden con la duda de qué es lo que les hubiera dicho esta persona. Igual, si están pensando en conseguirse un trabajo, mis ángeles, y se las están pensando, porque, no, a lo mejor no me van a aceptar en esa empresa y, pues, yo quiero entrar, pero no, lo veo difícil entrar, no creo poder entrar a esa empresa. Mis ángeles, vamos a quitarnos esa mentalidad y vamos a aprender aquello que dice que el que no arriesga no gana y es importante tener confianza en nosotros mismos. Géminis son personas, como ya lo dije, muy inteligentes y charlar con Géminis de verdad que es muy agradable porque tienen un sentido del humor muy especial, son muy bromistas. Yo no digo que no para que ni empiecen las parejas a decir, claro, vente a vivir con él para que veas cómo se burla de todo. No, 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 yo no digo ya de pareja. Yo digo cuando andan de novio suelen tener un sentido del humor muy agradable y a las mujeres y a los hombres también nos encanta que nos hagan reír. Así es de que nada de inseguridades y tú atrévete. Mira, los ahí van, y si me dice que no, abuela, pues vas a dormir tranquilo porque ya no te quedaste con la duda, ya sabes qué fue lo que pasó y no te vas a estar preguntando todo el tiempo. Ahora, ya se la saben, no damos tiempo a que nos digan que no. Si ya tenemos amistad con la persona, si ya nos llevamos bien rapidito, simple y sencillamente, oye, ¿café o té? No, pues que café. Ok. Negro, americano, capuchino. No, pues que me gusta el café negro. ¿Por qué tanta pregunta? Ah, porque voy a pasar por ti a tales horas para irnos a tomar un café. Al ratito te hablo porque ando bien ocupado o bien ocupada. Ya no le dieron tiempo de responder. Así es de que simple y sencillamente van por la persona y se la llevan por el café. Difícilmente me les van a decir que no, mis ángeles. Aprendan a empezar con preguntas siempre y vayan sin miedo. Que se los dice una abuela que casi nunca le decían que no, mis ángeles. Y miren que en mis tiempos la cosa era más difícil, ¿eh? Porque las mujeres no podíamos invitar a los caballeros a salir. Ahorita lo pueden hacer y no hay ningún problema. En mis tiempos no se podía y aún así me las ingeniaba. Así que a ponerse guapísimos y guapísimas, inviten a salir al motivo de sus pasiones y de sus alegrías. Y eso se los digo, mis ángeles, porque van a tener que ponerle un poquito de sal y pimienta a octubre. Porque, ¿qué creen, mis ángeles? También después de la primera quincena de octubre, pues van a estar ustedes muy tercos. Si les dicen, mira qué lindo está el cielo azul. Es que yo no lo veo tan azul. Yo más bien veo que tiene otros tonos. Es más, mira, está nublado y no tarda en llover. Oye, pero si hay muchísimo sol, pues ya verás, va a llover. Van a andar un poquito pesimistas. Y esto va a ser producto de las presiones económicas o familiares que les pueden ir apareciendo. Y como les digo, el mes de octubre viene muy bien para ustedes. Pero ustedes también van a tener que poner de su parte con tolerancia y con paciencia. Fue lo primero que les dije cuando iniciamos el video. Así que a mordernos la lengüita. Y si nosotros no estamos viendo el cielo azul y lo estamos viendo negro y a punto de llover, es porque traemos la nube sobre nuestra cabeza. Y lo mejor que podemos hacer para que se vaya es decir, hombre, de veras, mira qué lindo está el sol. ¿Cómo ves que eres un helado o vamos a caminar o qué sé yo, mis ángeles, a juntarnos con gente positiva y a retirarnos de todo aquello que nos resulte negativo, nefasto, molesto? ¿Por qué? Porque no va a estar el horno para bollos después del 15 de octubre. Van a andar más presionados tratando de cerrar bien el mes de octubre. Y esto puede hacer que tengan unos cambios de humor un poquito drásticos. Y por otro lado, mis ángeles, octubre es un mes para excesos. Como ya comienza de repente la lluvia, el frillito y demás nos da por comer un poquito más. Géminis es muy platicador, es social. Mucho cuidado con la copita, con el cigarrito, etcétera, etcétera. Ya hablamos de los accidentes al principio del video también. Hay que llevarnos con mucha calma los excesos. Todo con medida este mes para que tengas un buen mes. Por otro lado, octubre también es un muy buen mes para que aprendas cosas. Si necesitas tomar un curso para actualizarte un poquito, este es el mes en el que puedes hacerlo. En general te vas a sentir bien, vas a estar optimista, vas a recibir apoyo. El dinero va a fluir. Por supuesto te vas a tener que cuidar de los encantadores de serpientes. Ya sabes, esos que nos venden fantasías y sueños. Pero en general el mes va a ser bueno. Que vas a tener que trabajar muy duro para que este mes te sea redituable. Sí, es cierto que vas a tener que ponerte al día con todo lo que es tu trabajo, la familia, casa, etcétera. Pues sí, también es cierto. Pero también es cierto que este mes va la carta también para ti y que tú eres el que vas a decidir si te va bien o te va mal. El consejo de la abuela elige que te vaya bien. Por ahí les dejé en comunidad algo que decía Buda que era el dolor es inevitable, pero el sufrimiento ese es opcional. Así que por favor este mes de octubre que sea opcional realmente, decidete por la tranquilidad, niégate a sufrir en todos los sentidos y ya lo sabes, no nos ponemos tercos. Y a disfrutar este mes que si te vas con cuidado vas a estar feliz cuando me platiques cómo te fue en el mes de octubre. Pero bueno mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben. No se me vayan sin regalarme un like si les gustó el video. Y bueno si no les gustó pues me dan mi dislike, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pues nada. Para mí los like o los dislikes son muy importantes porque me hablan del tráfico que estoy teniendo con los videos. Y me dice más o menos cuáles son los que debo de subir primero cuando yo cambie de tema, etc. Por otro lado mis angelitos si quieren ayudar a la abuela pues ya saben compartan este video con sus amiguitos y con sus amiguitas y de esa manera a la abuela. Va a poder estar mucho más tiempo con ustedes. Ayúdenme a crecer, digo mis angelitos. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué esperas? Aquí yo regalo jalones de orejas gratis. Que si no te sirven tampoco te hacen daño y de perdida una sonrisa sí que me vas a regalar. Pero bueno mis ángeles, bendiciones, que tengan un maravilloso mes de octubre, que el Padre me los llene de alegrías y de bendiciones y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. ¡Gracias!